¿Qué es el Código de Procesamiento Penal de la Provincia? Según establece la normativa en su artículo 15, con relación a las condiciones carcelarias de los detenidos, que está prohibido alojarlos en lugares no habilitados o en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad para privarlos de su libertad. La medida que conduzca a empeorar injustificadamente las condiciones de detención a presos o detenidos, hará responsable a quien la ordene, autorice, aplique o consienta, según reza textualmente el párrafo de la norma procesal. El dato es que el joven fallecido hubiera quedado en libertad, pagando simplemente la multa por la contravención por la que fue aprendido. Sin embargo, terminó falleciendo. El acta de su estado de salud, expedido por el médico policial tras la obligatoria revisación, tendrá el primer indicio. Además, no podía estar más de 24 horas intercelado. La extraña muerte deberá ser investigada por el fiscal de turno. Ahora, como siempre ocurre en la mayoría de estos extraños casos, la primera versión oficial habla que el muchacho se habría suicidado con una prenda de vestir bajo el efecto de estupefacientes. Todo muy raro. El extraño suicido del tesorero de la bolsa de valores de corrientes, ocurrida en noviembre del año pasado, está prácticamente estancada en la fase de la investigación primaria. A más de dos meses del suceso, los peritos judiciales no terminaban los análisis y tuvieron inconvenientes en abrir el celular para recabar la información sobre las llamadas, entrantes y salientes. Justamente Enrique Carlos Romero hablaba por teléfono mientras caminaba por el Puente General Belgrano, antes de lanzarse el vacío. Noticias Tarahui pudo averiguar dos cosas dentro de un total hermetismo. Una, que hay más de 30 denuncias contra la institución bursátil por parte de ahorristas. La otra, que Romero puso fin a su vida por las fuertes amenazas de inversionistas que apostaron fuerte y reclamaban por su dinero, que al parecer, se fumó. La justicia federal tendría ganas de meter sus narices en la causa ante un posible lavado de activos y evasión impositiva de los aportantes. Por algo se demora la apertura del móvil, que a decir verdad, también se le pueden barrer los datos. La propia fiscal de la causa, Lucrecia Troia, dijo que tenían inconvenientes con el aparato telefónico, en un principio, para despegarse de un posible fraude. Los propietarios, como los abogados de la bolsa, dijeron que desconocían las operaciones de Romero. Como si se construyó un negocio paralelo dentro de las oficinas ubicadas por calle 25 de Mayo a 700. Después, se supo que operaba una empresa usando su estructura, Jevo Consultores Sociedad Anónima, aparentemente de operadores de Fideicomiso. Anunciaron un nuevo aumento de combustibles para este viernes, según dicen es de acuerdo a lo programado. Se aplica el incremento correspondiente al primer semestre 2023 que estaba frenado. El impacto sería de entre un 3% y 4% en el precio final. El calendario de descongelamiento del impuesto a los combustibles líquidos que lleva a cabo el gobierno, determinó que a partir de un grado de marzo se debe aplicar esta suba, que impulsaría la inflación otra vez hacia arriba. El alza no depende de las petroleras, sino que ellas mismas aplicarán directamente el aumento sobre el precio final. En los últimos días también ya se registraron incrementos en los alimentos. Todo va para arriba. Frustrado allanamiento en búsqueda de miembros del clan Alarcón, que hace más de un mes atrás, ajustició en el barrio Santa Teresita a dos personas, en una venganza entre bandas de narcotraficantes. Buscaban a Alejandro Alarcón, o cito, Jonathan Alejandro Alarcón, Verónica Elizabeth González y un menor de edad, pero inexplicablemente la policía se confundió de vivienda. Los prófugos están acusados de matar a Lucas, Hamster, Romero y Nahuel Cachorro Rodríguez. Se cree que en diciembre del año pasado Hamster valió a Jonathan Alarcón en cercanías de una estación de servicio ubicada por cazadores correntinos. Por ahora los autores del doble crimen que sucedió en el amanecer del pasado 21 de enero continúan escurridizos de la justicia. Los moradores de la casa, situada en el barrio Altagracia, donde erróneamente se concretó el operativo, detallaron que los uniformados ingresaron por la fuerza y generaron destrozos. El procedimiento culminó sin resultados positivos. Se supo la dirección de delitos complejos identificó el domicilio a través del IP de un dispositivo electrónico, desde el cual los Alarcón habrían enviado mensajes, pero esta vez la tecnología falló y provocó un verdadero papelón, con una familia damnificada. Este martes la temperatura rondará entre los 24 y 29 grados. El cielo estará cubierto de nubes con posibles lluvias. Continuará el mal tiempo en la ciudad de Corrientes. Escuchá Radio B100.7 todos los lunes a viernes, pasajeros de la mañana. Información sin ataduras. Radio en estado puro. Traducido por Marie Arias